nombre mauta siempre que venimos acá es bien complicado grabar más complicado porque aquí ponen boya todo y el vecino siempre pone ahí lo que se propone sandúme o que es fácil y eso de que querían vender la casa es falso ya tiempo me dijeron que ustedes querían vender la casa después le pongo girado oiga entonces es cierto que la querían vender que escribir para otro lado es que aquí mucho problema la verdad demasiado problema pero el problema es usted o la gente pues yo no yo no soy problemática yo más bien del culto al encerrarme 2000 vienen los problemas a mi propia propiedad privada en propiedad privada no se puede meter a alguien a buscarle problemas a uno no se puede no se puede no ha cañado así que no es fácil entonces es fácil la situación que no es fácil y que le iba a decir los problemas la buscan a usted usted busca los problemas no pues a mí me gusta los problemas porque yo no los busco no yo no los busco más bien me voy para la iglesia y hasta vivir lista me dieron ayer allá en la iglesia anoche y tengo la una biblia los hermanos del de la iglesia no son buenos pastores ellos está bueno no lo tengo después le voy a comprar una oiga de cuero parece te parece los problemas lo buscan a usted si no usted busca los problemas no me a mí me buscan los problemas yo no busco problemas porque como yo me voy a ir a meter de noche donde la vecina no se puede porque está buscando un problema grave uno grave el problema porque ese es un problema grave que se le vayan a meter a uno a su casa hacerle buchiche no es buena la cosa yo declaro esto y si la jueza está mirando esto pues que ella directamente a mí me dijo que usted tiene una orden de desalojo largo ella y largo nosotros y usted alguna vez estado presa no hola me pone opuesto la chacha no he subido a la patrulla nunca tampoco siempre estaba tranquila sí porque yo no busco problemas con nadie usted es tranquila usted lo va solitaria yo no los problemas porque los problemas no son buenos hay que evitar cuando uno puede evitar pero si se ha agarrado usted con algunas mujeres pasos puño el puño limpio cuando marco tenía una tal maría maría para que llamamos quien ganó mucho con la gran panza así macanazo ya macanazo usted o como es agarrar el pelo como así y que le decía porque que la mujer es un frágil en el pelo que le dice usted porque yo le dije bueno bueno que está haciendo aquí con mi marido le dije yo soy la mujer de él y mira como estoy le dije es que eran panza y sería que por eso más la aburrita se murió año año y medio para que tenía que murió embarazada hizo esos cuadros usted bien panzona le dice y no anduvo con cuadros no no y de ahí perseguió otra una tal chana en el centro y esa chana que pasó a también que me contaban que maco andaba con ella que maco le va a comer sopa y me enojaron entonces yo fui allá en una bicicleta y que es capaz de hacer más o de ahí a llamar como otra mujer no yo soy gata como así gata gata fiela o gata salvaje la tía que que no me le cago a nadie para que yo o yo he evitado porque la gente me da consejo bueno virginia me estaba dando consejos me dije que es cierto a mí no me tienen que andar metiendo a mi casa ni molestándola ni molestarme andar andar metiéndose a buscar problemas de propiedad eso no se puede entonces usted es fiela si le toca arrumbar guarizama arrumba también pues sí yo antes antes a fiela y que le ha llevado a cambiar dios la ha cambiado pues sí porque no me he metido a un a un lío de machetear a alguien es que yo también es lío evitar el mejor evitar problemas para evitar yo no me voy a meter no me voy a meter no me gusta porque eso es uno es un delito ir a buscar problemas a una propiedad privada y pie ahora dentro de la casa y hablando de propiedad privada en su caso después de lo que sea y si alguien va a buscar usted tranquila no paga nada porque usted está defendiéndose de algo que está pasando defendiendo si es cierto así me han dicho a mí si no es fácil para que llevarse entre los vecinos a veces no es fácil no complicado yo la única que me llevo es con flor con virginia y marita y esta es más que viva atrás 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 de muro muy bella ay si bien es amor se cree que lo mismo fueran los problemas también hubieran que en todos lados hay problemas que no se muera nunca tuve problemas yo nunca con nadie nadie y por qué decide decide el maudo dice es amor existe si este es tan tranquilo porque andaba andaba alquilando y luego yo me vine a la muni y le dije allí en la muni que me ayudaron con un solar que yo necesitaba un solar y una casita y así fue y en qué parte de zamora vive usted mangal donde quien alquilaba y por donde donde tu mamá para acá también entra la mera entrada que va aquí y aquí en el que la van ahí no me acuerdo a quien juega cuánto pagaba no se recuerda no pero ya tiempos eso tiempos tiempos cuando nosotros estamos alquilando zamora y por eso se vino para acá y nunca imaginaron vivir en tocó a o con un solar que tocó a no yo se imaginaba porque dije yo no hay solución fui a la bolsa ayudándoles a trabajar ahí para conseguir el solar que tenía mi solar en la bolsa no lo logré allá tampoco y me vine para zamora a volver a andar estilando ay no y no voy a la muni que me ayuden allá está la casita y el solar pero si tengo que pagar los papeles porque me cobran 7000 7000 para que para los papeles que los pongan su nombre y los papeles de la casa mía y aquí están los nombres está nombre mío pero y 2400 pero piden 7000 más para entregarlos ya sólo para hacer la entrega como papel usted puede vender cualquier cosa será salir del problema yo no me gusta estar entrando en problemas pero en otro lado mire esta señora cuando hay buchinche ya mejor se va a la mierda y llegando para aquí no llamaría no no para ahí y ya se va y ahora ya usted no le gustaría emprender algún negocio no le gustaría vender algo yo quería queriendo agua voy a vender bueno gracias a dios por todo vamos a lo que dios permite hacer también sí porque el señor es el único que nos ayuda a ir adelante yo pero yo por eso confío en el señor que el señor es es el único que está con nosotros nadie más que el señor es tan bueno aunque nosotros lo portamos mal pues sí el señor es bueno con nosotros que para que todos lo portamos súper mal sí no ojalá que algún día todos cambios usted cambia de lugar y cuando ya no hay tranquilidad un barrio mal pero si dios permite que yo cambie de cambio y cambie de casa ojalá primeramente dios porque no quiero problemas la casa más o menos en cuanto está valorado cuánto más o menos vale la casa ya estamos trabajando tiempo de la primera vez recuerda cuando la encontré a por la ferretería ahí se descubrió el personaje de bauta la mamá la divertida la que le hace así mire ah cómete háganle míreme qué míreme la seña pues sí pero lo que usted le hizo famoso vaqueo que le pegó en el pecho sí cuando cuando peleé allí con él con eso que pague ¿cómo es que le hizo usted? ¿quién? ¿por qué está agarrando mi nombre con él? ¿qué le dije yo? ese hombre es mío es que es mío un pequeño día de día bueno desde allí se hizo viral todo eso se hizo viral todo eso ese video pegó ese fue el que pegó ese fue el video pegó en todo el mundo todo el mundo por ese video sí pero hágale ¿se recuerda cómo que le hizo usted? ah de aquí ¿pero se pegaba duro usted? duro ¿ese hombre es mío? pues sí yo decía ese hombre es mío y mío y nos peleaba otro rollo usted por eso que ese video se hizo viral por todo el mundo cierto todo el mundo quiere fama ahí caminan hasta los nietos a ver si yo puedo dar fama que vayan al diablo ¿cómo mami? ¿todo el mundo qué? todo el mundo quiere que yo le dé fama que vayan al diablo porque la fama mía vale billete no gracias al bolote con un saludo con un saludo 500 pesos ¿y una foto? los mismos dicen y la han asesorado bien una foto con usted 500 pesos sí un video 500 no solo da el saludo solo el saludo solo el saludo nada más si dime 5 me llegas estilo suyo pero un holo usted va con va con no vale nada no solo yo porque cuando pasaron ahí con la maría titunte me dieron me dieron me dieron me dieron los 500 pesos solo el saludo saca la cabeza la chichuy de algún carro celosa celosa quizás porque le dieron pista a usted cerilla no me no te preocupes yo soy famoso igual que vos mejor que vos le dieron te imagino le habré dicho te estás pidiendo vos le habré dicho yo también soy famosa vos que te crees famosa yo soy famosa también yo soy María la María Magdalena la famosa por decir esa paloma es mía las dos somos famosas yo y María somos famosas pero no se llevan y no se llevan María conmigo y fueron socias y fuimos socias del mismo pajarito imagina y que van bueno señores nos vamos Mauda sigue activa Mauda nadie la detiene solamente Dios saludos a todos saludos a todos